Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural, hoy una muy lamentable noticia, desde hace varios meses el escritor Ricardo Piglia guardaba reposo en su casa de Buenos Aires debido a problemas de salud provocados por la esclerosis lateral que padecía desde 2014, hoy lamentablemente ha fallecido en su natal Argentina a los 75 años de edad y de esta manera recordamos a uno de los grandes representantes de la literatura contemporánea en nuestro idioma. Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires en 1941. En 1955 su familia se mudó a Mar del Plata y fue en 1967 cuando apareció su primer libro de relatos, La Invasión, premiado por Casa de las Américas. En 1980 apareció Respiración Artificial, de gran repercusión en el ambiente literario y considerada como una de las novelas más representativas de la nueva literatura argentina. La ciudad ausente fue llevada a la ópera por el compositor Gerardo Gandini. Junto a su obra de ficción, Piglia desarrolló una tarea de crítico y ensayista, publicando textos sobre Roberto Arlt, Borges, Macedonio Fernández, Manuel Puig, Sarmiento y otros escritores argentinos. Escritor, crítico literario y guionista, Ricardo Piglia estuvo al frente de la revista Literatura y Sociedad. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de California y de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Fue también guionista de las películas El Castillero, La Sonámbula, Recuerdos del Futuro y Comodines. En opinión de expertos, la escritura de Piglia se caracteriza por un sano equilibrio entre el rigor intelectual, la experimentación y su facilidad para ser leída. Sus obras son deliberadamente intelectuales y llenas de alusiones a la disidencia cultural. Dentro de su bibliografía se encuentran La Invasión, Nombre Falso, Respiración Artificial, Prisión Perpetua, La Ciudad Ausente, Las Fieras, Antología del Policial Argentino, El Laboratorio del Escritor, El Último Lector, entre otras. Los premios Planeta Argentina, el Iberoamericano de Letras José Donoso, el Rómulo Gallegos, el Casa de las Américas de Narrativa José María Arguedas y el Premio Manuel Rojas, son algunos de los reconocimientos que recibió por su labor literaria. Todo un referente de la literatura latinoamericana, Ricardo Piglia, gozaba a pesar de su estado de salud, de gran lucidez intelectual y creativa. Se encontraba preparando el tomo final de su magno proyecto, Los Diarios de Emilio Renzi. En referencia al alter ego que había y que habitaba en muchos de sus textos más conocidos, vaya pues un recuerdo a su memoria. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Buenas noches.